Muchas gracias. ¿No hay ninguna mujer que va a hablar de ustedes? Sí, hay dos, pero si quieres. Muy directo, pero ahorita te va a contestar la señora Tati. Pero más allá de eso, yo también… Lástima que son muchos oradores, pero a lo mejor a mí sí hubiera gustado hacerlo al final, porque no recuerdo, pero creo que de los presentes yo fui el único que votó en contra. De una reforma en la que yo estaba de acuerdo lo expuse en tribuna, no me gustó el procedimiento parlamentario, lo dije en comisiones, lo reiteré en el pleno, pero particularmente dije públicamente que votaría en contra aquel dictamen de una reforma muy importante, por lo que ya han dicho aquí mis compañeras senadoras, el fracaso de províctima, las movilizaciones para crear una nueva comisión que atendiera a las víctimas, pero particularmente voté en contra porque dije que no estaba de acuerdo en la intromisión del Ejecutivo en la designación del comisionado. Y por lo tanto, pues yo congruente, pues votaré en contra. Claro, después de escuchar a Adriana Dávila, la senadora y a muchos más, pues ratifico, ratifico esta idea, pero no puedo dejar pasar la oportunidad, pues para hacer algún cuestionamiento de todo esto, porque a mí me queda claro, en función de lo que yo dije en comisiones y después en el pleno, cuando se da a conocer precisamente cuál es la propuesta del presidente de la República para encabezar esta comisión, pues yo empecé a leer que muchas organizaciones expresaban su rechazo. ¿Por qué? Pues porque veían en Jaime Rochin, no sé si era un asunto personal o una visión de las personas, que veían la continuidad de una comisión inoperante, una comisión insensible, ineficaz, entiendo muy bien por lo que han externado aquí mis compañeras, pues ahí están las razones por las cuales esas víctimas se sintieron revictimizadas, lo ha abordado también la senadora de la Peña. Pero ahora creo de verdad que en este marco sí tenemos un comisionado a modo del gobierno federal. Ayer mismo en una reunión, en un foro que hubo aquí en el Senado, muchas de esas víctimas volvieron a externar su repudio a la SEAP y a esta propuesta del presidente. No obstante, todo eso, pues hay que preguntar y yo le quiero formular un par de preguntas. Si la mayoría del Senado, como lo establece nuestro marco jurídico, avalara esta propuesta a modo del presidente de la República, ¿qué piensa hacer para que la SEAP y usted en lo particular se gane la confianza de esas víctimas y las que públicamente han externado su rechazo, con argumentos muy claros y contundentes? Póngase en el lugar de las víctimas. Bajo esta perspectiva también le pregunto, ¿qué opinaría el presidente de esta comisión si supiera que usted percibe una remuneración anual? ¿Qué opinaría usted del presidente? Una remuneración anual superior tres veces a la cantidad con que cuenta el fideicomiso para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, que ha sido también un escándalo en medios de comunicación en algún momento y por eso le pregunto estos dos temas para conocer su respuesta. ¿Y esta me da las dos? ¿Y esta me da las dos?